¡Suscríbete al canal! Nada como un domingo libre sin nada que hacer. Adoro estos días de flojera. Yo solamente espero que nadie me moleste hoy. ¿Qué? ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Elvis? Viejo, ¿qué quieres? ¿Por qué me marcas en domingos? Sabes que los domingos son mis días de flojera. ¿Es especial de navidad? ¿Es especial de navidad? ¿Es especial de navidad? ¿Qué tal? Calma, calma, sí. Ya sé que faltan pocos días, pero hey. Tú tranquilo, déjamelo en mis manos. Ah, no tuviera pelos porque sí latino. ¿Qué? 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 Cuando escuches esta alegre canción sabrás muy bien La polka empezó siempre al sonar el ritmo llegador Sabes que tú piensas volverás sin razón Sustemos el amanecer porque pronto olvidaremos el abier Cruzaremos todos sin saber que la polka siempre hace a todos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay razón pa' no bailar, solo mueve tu cabeza de aquí a allá La intención es alegrar a toda gente que me pueda escuchar Tu problema pronto se irá, llámale a tus amigos y empiecen a bailar La diversión no hay que acabar, todos juntos bailaremos esta polka ¡Hey! ¿Cómo están muchachos? Solo besamos por aquí a desearles un feliz año viejo, feliz año nuevo Agradecer a mi compa el Pablo porque sin él este video no se hubiese hecho Él les quedó desde el principio parece joda pero sí pasó Y nada, desearles lo mejor a los que ven nuestros videos y que se queden porque va a haber más Pablo, tienes algo que decir Este concha de su madre está en México Quiero agradecer a mi amigo Elvis por la invitación a su canal Por hacer nuevamente una colaboración junto con él, hacer este tipo de covers Esperemos que les haya encantado ya que Elvis y yo hacemos estos videos con mucha dedicación y corazón Espero que les haya gustado y que les haya hecho pasar un buen rato Mi amigo Elvis y yo les deseamos un gran próspero año nuevo Y también agradecerles por seguir aquí en nuestros canales tanto como el de Elvis como el mío Siguiendo apoyando estos videos Y que ojalá se sigan quedando por mucho tiempo más Y que ojalá Y que poco a poco lleguemos a más personas Me despido, su youtuber greñudo favorito Bye